Y directamente vamos a pasar a nuestra práctica central. Tú sígueme y respira. Inhala. Suelta. Adentro. Afuera. Inhala profundo. Suéltalo todo. Llénate por completo y déjate vaciarte. Adentro. Afuera. Inhala profundo. Suéltate. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Toda tu atención en sentir como tu cuerpo se llena y se vacía. Se expande y se contrae. Adentro. Afuera. Cualquier distractor, hazlo a un lado y regresa tu respiración. Pélvis, abdomen, pecho y suelto todo. Lo estás haciendo muy bien. Continuemos. Lleno. Vacío. Vacío. Cinco más. Antes de exhalar y retener casi completamente en vacío. Cinco a partir de ahora. Inhalo. Inhalo. Suelto todo. Profundo. Lo adentro. Y suelto. Dos. Y la última. Inhala profundo. Y suéltalo todo. Y quédate reteniendo en ese vacío. A veces tienes que hacer una pequeña inhalada más antes de poder soltar y quedarte reteniendo. Sintiendo tu cuerpo. Cualquier señal que el cuerpo te mande para invitarte a respirar, obsérvala, hazte consciente y dile al cuerpo, ya te escuché, pero todo está bien y podemos aguantar un poquito más. Y solo cinco segundos más antes de volver a inhalar. Tres, dos, inhala profundo. Y reten. Lleno de aire. Dejando que tu cuerpo se oxigene. Suelta y pasemos a la que sigue. Segunda vuelta. Inhala. Inhala. Suéltalo todo. Lleno. Déjalo salir. Y mantén tu propio ritmo constante como una rueda que sube y baja sin espacio entre inhalación y exhalación. Adentro. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Cualquier bloqueo que aparezca lleva tu atención a ese bloqueo y desde ahí inhala, permitiendo que la respiración abra los caminos y llegue cada vez más hacia el piso pélvico y el techo del pecho. Adentro. Adentro. Fuera. Me lleno. Vacío. Inhala. Exhala. Siente tu cuerpo. Toda tu atención en sentir cómo te llenas y vacías. Es como al inhalar jalas el aire y al exhalar lo empujas. Constante. Lo único que importa en este momento es respirar. Toda tu atención e intención está en observar tu cuerpo. Llenando, paseando, expandiendo, contrayendo. Unión. Agua. Unión. 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 Tres Dos Y una más Inhala tan profundo como puedas Y un poquito más Y déjalo salir Hasta quedarte casi En completo vacío Y observa tu cuerpo Mantén tu atención En el latir de tu corazón Y observa Como ese pulso Empieza en tu pecho Y se expande Por tus brazos Por tus piernas A tu cabeza Mantén tu atención Sintiendo ese pulso Y manteniendo el control Del cuerpo Observa los pensamientos Que aparezca Pero no te identifiques Como el pensamiento No te identifiques Como el pensador Sino Como aquella conciencia silenciosa Que observa el cuerpo Detrás del juicio De la narrativa De la biografía Y de la emoción Y desde ahí Mantén el control Un poquito más Cinco segundos Antes de inhalar Profundo Y retener Tres Dos Y quédate lleno De aire Y en tres segundos Vamos a soltar Y pasar a la que sigue Uno Y adentro Afuera Me lleno Me vacío Mantén tu atención En el ritmo De la respiración Fluyendo Sin espacio Entre inhalación Y exhalación Juega Inhalando Por la nariz Por la boca Viendo Por donde Puedes absorber Más aire Y soltarlo También Jalo el aire Y lo empujo No hay pensamiento Solo Soy yo Expandiendo Y Contrayendo Adentro Afuera Adentro Fuera Inhalo Y exhalo Y poco a poco Ve haciendo Que esta respiración Sea unisona Que todo tu cuerpo Al mismo tiempo Se expanda Y luego se contrae Sintiendo como Brazos Piernas Abdomen Todo se expande Y se contrae A la vez Permite que tu respiración Sea cada vez Un poco más Intensa Jalando Jalando más Aire Y empujando Más Al mismo tiempo Adentro Afuera Adentro Afuera Vuelvete La respiración Cinco más Y la última Inhala profundo Llénate Tanto Como puedas Cuando sientes Que no puedes más Inhala Un poquito más Y suéltalo Suéltalo Desde un punto Desde un punto finito Y lo que hagas Aquí y ahora Será lo que el infinito entero Lo que la eternidad Este haciendo Así que mantén el control El silencio El vacío Y quédate ahí En tu centro En tu propio Satori Cualquier señal Que aparezca Le digo a mi cuerpo Todo está bien Pero podemos aguantar Un poquito más Diez Diez Segundos Más Y ahora Inhalo Profundo Llénate Tanto Como puedas Y quédate ahí Reteniendo Un momento Un momento Vamos a soltar Y pasar A la que sigue Ahora Directamente Adentro Afuera Me lleno Me vacío Me expando Me contraigo Toda mi atención Está en sentir Como jalo el aire Y lo suelto No hay Nada más Importante En este momento Que mantener Inhalación Y exhalación Un momento Paso No hay De celeb De celeb ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cinco más antes de inhalar tan profundo como puedas y retener apachurrando vientre, pecho y un poco cabeza. Dos más, uno, inhalo tan profundo como pueda y venga, apachurra, pelvis, vientre, costillas, plexo. Permite que el oxígeno suba por la garganta a la base del cráneo, coronilla y suelta. Inhala. Adentro, afuera. Me lleno, me vacío. Y vamos a subir a segunda marcha, segunda velocidad. Acelera ese movimiento sin comprometer la profundidad, pero cada respiración un poquito más rápido y llegando más profundo que la anterior. Cinco más. Y aumentamos la velocidad. Lleno, vacío. Adentro, afuera. Y subimos a tercera velocidad, tercera marcha, llenando, vaciando. Como si estuvieras andando en bicicleta y quisieras dar la misma vuelta, la misma pedaleada, un poco más rápido en cada vuelta, pero haciéndola completa. Inhala profundo, reten y aprieta. Inhala profundo, exprime el oxígeno hasta la coronilla. Y tres, dos, uno, suelta. Directamente hacia adentro, afuera, adentro, afuera. Cuatro más antes de inhalar, retener y apretar. Tres, dos. Inhala profundo, llenando cada centímetro de tu pulmón y aprieta. Vienta, vientre, plexo, pecho, pachurra la espalda, los pulmones y exprime el oxígeno. Hasta la coronilla que llegue al entrecejo y entre a lo más profundo, iluminando todo tu cerebro. Tres, dos, uno, suelta. Adentro, afuera. Adentro, adentro, afuera. Adentro, afuera. Y tres más. Y la última, inhala profundo y aprieta. Suelta, pelvis, vientre, plexo, espalda. Deja que suba por el cuello hasta la coronilla y entra a lo más profundo del cerebro, llenando de luz, llenando de electricidad. Tres, dos, uno y suelta. Adentro, afuera. Adentro, afuera. Tres más. Inhala tan profundo como puedas y aprieta. Deja que el oxígeno suba del piso pélvico al techo del pecho, pase por la garganta y llene todo tu cerebro de oxígeno, de luz, de energía, permitiendo que el subconsciente te comunique. Lo que quiere que sepas. Tres segundos y soltamos. Dos, uno, placer. Y vamos a pasar una respiración suave, transformando cada exhalación en un suspiro. Una pequeña respiración, permitiendo que la práctica me sane, me energetice, me de un mejor humor para afrontar el resto del día. Yo soy la fuente de felicidad, de conciencia, de amor, de toda buena emoción que aparezca. Voy a permitir que esta sensación se expanda, se prolongue al resto del día. Mantente respirando así unos momentos más. Continúa respirando suavemente y date un momento para regresar, para poco a poco activar muñecas, espalda, serpentear la columna. Ay, brazos, piernas, hombros. Y cuando te sientas listo, abre los ojos y regresa a tu día. Namaste. Encantado encontrarnos detrás del silencio. Nos vemos próximamente.